Casinos, pubs y otros comercios, cada 28 de agosto se celebra la procesión de la bandera. Ingresan en 10 de casos y hace una acción con dirección a la Meca, hacia medio oriente. En el segundo nivel existe el área de acción para mujeres y niños, además de las oficinas de sus autoridades religiosas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.